Autoridades de la Secretaría de Salud en Morelos actualizaron las nuevas cifras de COVID-19 al corte del día miércoles 10 de junio del 2020. De los confirmados acumulados, la cifra es de 1.831, permanecen activos 214 y los sospechosos acumulados son 391. Hasta ahora han dado negativo 1.604 casos y las defunciones suman 344. En las últimas 24 horas aumentaron 82 casos y 8 nuevas defunciones. La distribución de casos por municipios la encabeza Cuernavaca con 514 casos, Coautla 240, Qutepec registra 125 casos, Jojutla 116 y Temisco 81. En el número de defunciones la capital morelense suma 78, Coautla 45, Temisco 32 decesos, Qutepec 21 y Jojutla 18 defunciones. En el panorama nacional la Secretaría de Salud del Gobierno de México actualizó las cifras, las cuales ya sobrepasan las 129.000 al confirmar 129.184 casos positivos, permanecen activos 19.897 y han dado negativo 186.570 casos. Mientras que el número de defunciones rebasa las 15.000 al registrar 15.357. De acuerdo con las gráficas presentadas, Morelos incrementó 7% su tasa de incidencia de casos activos comparado con las estadísticas de hace 15 días. Al inicio de esta semana, el estado no presentaba ningún aumento o descenso de la gráfica. Se mantenía en 0%, pero con los nuevos casos registrados hubo un ligero aumento. Entérate de las actualizaciones de COVID-19 en nuestras redes sociales. Facebook, 24 Morelos. Twitter, arroba 24 guión bajo Morelos. Instagram, arroba 24 guión bajo Morelos. YouTube, 24 Morelos. Y nuestro sitio web, www.24morelos.com. 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 www.24 Often Weird słu.com. www.24 entsprechend Use Facebook, www.24ufacturas.com. www.24 unsettcko.com.